¡Suscríbete al canal! que no llegué al final porque salíamos muy lejos él hacía muy bien el último parcial intenté preparar la maniobra distinta minimizar la velocidad al inicio para tratar de salir con menos volante e intenté una vez, él me estira el frenaje por fuera me gana bien, lo dejé doblar porque así tiene que ser doblé por fuera y recuperó su posición y a la vuelta siguiente o a la otra, no me acuerdo poder superarlo por completo frenar un poquito más adentro para que no se recupere él y la verdad que llevarnos una gran victoria esta vez por ahí me tocó a mí correrlo de atrás como él me corrió a mí en la panfa y ver un poco la fortaleza y las debilidades del auto que viene adelante y en dónde podés preparar la maniobra la verdad que mi auto funcionaba mucho mejor que el de él justamente en el lugar donde más fácil se hace pasar que el final de la recta lo puede hacer y después obviamente cuando él tiene su problema y se queda era administrar la diferencia y llegar al final a ver la bandera en la panfa Julián gana una excelente carrera es producto por ahí de un pequeño exceso mío que el auto se me corre y él termina ganando muy bien su posición y quería obviamente en un día tan especial poder acá en mi tierra nativa yo he nacido acá, todas mis familias de acá así que poder ganar acá es prácticamente como ganar de local siempre me he sentido a gusto y dedicársela a mi vieja que me ha dado la vida a mi señora que me ha dado a mis hijos a mi hermana obviamente la verdad que una victoria muy especial un trofeo que lleva el nombre del Tati Angelini y ver al papá ahí en el podio lo he hablado mucho con mi señora si bien yo no era amigo del Tati pero soy padre y la fortaleza que tiene y le di un abrazo y ojalá que Dios le dé mucha paz para poder superar este momento tan difícil que están viviendo